No, ese es el 5, digo en teoría porque uno no sabe, todavía no me ha pasado el horario de la semana próxima, pero en papeles, voy a comenzar ya en el horario del front time mañana, voy a estar en fuera de juego mañana, y luego hago algo, no sé si el de 9 a 10 o el de 10 a 11, pero bueno, voy a estar de 12 a 1, así que en ese fijo fijo voy a estar, ahí está, ahí está, pero bueno, nada, los espero y voy a estar también en el SportsCenter en el centro. ¿Cómo andan? Bueno, en teoría. ¿Cómo andan? Bueno, en teoría hoy es mi último SS5, digo en teoría porque uno no sabe, todavía no me ha pasado el horario de la semana próxima, pero en papeles, voy a comenzar ya en el horario del front time mañana, voy a estar en fuera de juego mañana, y luego hago algo, no sé si el de 9 a 10 o el de 10 a 11, pero bueno, voy a estar de 12 a 1, así que en ese fijo fijo voy a estar. Y aquí están, ahí están, pero bueno, nada, los espero y voy a estar también en el SportsCenter de Centroamérica, para Centroamérica obviamente. Gracias. 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 Gracias.